Música Está lindo, empecé a la comadre, el varón ya mi junto en el versatio, en el último momento de su pobre vida real, dejó al mundo sus testamentos de la mano a nada, a mi casa. Esta noche, para siempre, terminaron mis pasajes, un chamuno, un teñoso, me acorre en el corazón, al mil chayos, los incongres, el rigor de la coraña, y anda un aldo, se encendió, escondiéndome el calor. Descantillo, pasculero, pereceros en las avengas, una infancia sin fumetes, un pásalo sin amor, el dolor de unas avenas que aún me queman las muñetas, y una vida que arrodina mis arrejos de varón. Música 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 Música